Cada vez somos más los que formamos parte de esta gran comunidad, AM530. Construimos redes, porque ahora, además de escucharnos, podés vernos. Salimos todos los días por streaming en YouTube, para que no te pierdas nada y seas parte de la mesa. Construimos lazos, porque a la radio de las madres la abrazamos entre todas y todos. Figuras, columnistas, invitadas, invitados, trabajadores y voz. Construimos comunidad, una comunidad enorme que nos llena de orgullo. Para seguir creciendo, defender la memoria y fortalecer un legado lleno de futuro. En este 2024, más que nunca, AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre.